A pesar de la pandemia de la COVID-19, miles de nicaragüenses salieron a las calles para celebrar la tradicional gritería, en honor a las fiestas religiosas de la purísima concepción de María en todo el país. La jerarquía de la Iglesia Católica invitó a sus feligreses semanas atrás a celebrar estas efemérides desde sus hogares para evitar brotes de contagios de la COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos llenaron las calles de sus barrios sin tomar medidas de prevención contra la epidemia. Médicos independientes han advertido del relajamiento de la población frente a las medidas de prevención contra la pandemia. Pero a pesar de ello, la cifra de contagios no parece aumentar de forma tan significativa como para afirmar que existe en el país un rebrote de COVID-19. Según el Comité Científico Multidisciplinario, existen diferentes teorías que podrían explicar la aparente baja de la incidencia del virus en el país. Una de ellas es que una parte de la población haya desarrollado inmunidad ante el virus, aunque no se tiene certeza de esto. Conocé el análisis completo del por qué no vemos el rebrote del COVID-19 en Nicaragua en el sitio web de confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal por COVID-19 en Nicaragua y admitió 49 nuevos contagios en los últimos siete días, para un total de 5.838 casos positivos de coronavirus y 161 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, las cifras oficiales continúan por debajo del monitoreo independiente realizado por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reportó ocho fallecimientos entre el 26 de noviembre al 2 de diciembre, para un total de 2.813 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus y 11.439 casos sospechosos. El Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe informó que el gobierno de Nicaragua recibió hasta el 9 de diciembre un pago de 30,6 millones de dólares por los daños provocados por el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre pasado. En 2015, Nicaragua se convirtió en uno de los primeros países centroamericanos en unirse a esta entidad, que tiene como objetivo proporcionar liquidez rápida a los gobiernos inmediatamente después de un desastre natural, lo que les permite abordar las necesidades más inmediatas. El régimen de Daniel Ortega, a través de un informe preliminar divulgado a finales de noviembre pasado, estimó que las pérdidas económicas ocasionadas por el paso de los huracanes asciende a más de 742 millones de dólares. En su informe de daños materiales, el gobierno señala que al menos 3 millones de nicaragüenses estuvieron expuestos a los fenómenos y 56 municipios reportan daños materiales. La Administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social dispone de un esquema de favoritismo para la compra de medicina, sin realizar licitaciones a como lo establece la ley. Así lo revelaron a Confidencial fuentes vinculadas a esa institución. Fuentes del sector farmacéutico aseguraron a Confidencial que existe un mecanismo destinado a favorecer a tres empresas, en detrimento de las empresas del sector privado, que deben competir en inferioridad de condiciones cuando ese ministerio llama a una licitación. Además que la falta de transparencia en estos procesos también eleva los costos de adquisición de la medicina. Una de las empresas favoritas del INSS es la distribuidora Cruz Azul, afirmaron fuentes vinculadas que pidieron no revelar sus nombres por temor a sufrir represalias. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Sampié, Ortega y los derechos humanos, Alemán y El Monolito en la última Mirada News.